En los últimos cinco años, la industria de la cannabis en sus diferentes productos y consumo ha tenido un crecimiento exponencial que busca ser aprovechado a través de la educación sobre esta planta. Paco O'Gis, CEO de G Empresarios, comentó que esta empresa cada año realiza un encuentro de empresarios canábicos en la Ciudad de México con la intención de fomentar la educación canábica, tanto económica como medicinal, y que de esta manera se pueda aprovechar el boom de esta industria. Quiere un amparo, ¿no? A través de todo esto se han generado miles de oportunidades, entonces estamos hablando de que ya van más de cinco años, en donde esta industria ha estado creciendo fuertemente. Cuando nosotros nos encontramos hoy en día, que en California, por ejemplo, tiene un derrame económico de más de 150 millones de dólares al año en impuestos, entonces esto es una ganancia realmente interesante para el Estado. Cuando nosotros vemos que a través de esta planta podemos hacer distintos tipos de cosméticos, podemos hacer comestibles, combustible, y diferenciar esta parte, ¿no?, de la parte medicinal, de la parte industrial y de la parte que es recreativa. Comentó que después de la pandemia, la industria del cannabis tuvo un crecimiento del 500% en todos sus derivados, pero principalmente en productos enfocados a la ansiedad y la depresión, ya que estas enfermedades también tuvieron un crecimiento importante durante este periodo. Asimismo, resaltó que es importante eliminar el estigma que se tiene sobre esta planta y sus consumidores, por ello, se realizan este tipo de eventos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. Noticieros Expresa TV